Con esta experiencia queremos mostrar el efecto de la presión atmosférica. La presión es la fuerza por unidad de superficie que se genera sobre todo cuerpo inmerso en un fluido. Quizá no somos conscientes, pero nosotros vivimos inmersos en un océano de aire y este ejerce presión sobre nosotros. Esta presión atmosférica es equivalente al peso de todo el aire contenido en una columna de sección unidad que llega hasta el tope de la atmósfera. Para mostrar el efecto de esta presión tenemos una manguera bastante rígida de unos 10 metros de largo que hemos llenado con agua tintada de azul y hemos cerrado por ambos extremos. El extremo inferior se encuentra sumergido en una cubeta que tiene agua. Cuando retiremos, si retiramos el tapón del extremo inferior comenzará a fluir agua de la manguera hacia la cubeta, pero la manguera no se vaciará por completo, sino que quedará una parte. Y esto es debido al efecto de la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie libre del agua de la cubeta, que se transmite a la parte inferior de la manguera y es capaz de soportar el peso de la columna que queda. La ecuación hidrostática nos indica que la altura de la columna de agua va a ser proporcionada a la presión atmosférica, inversamente proporcionada a la densidad del líquido, en este caso el agua, e inversamente proporcionada también a la constante de la gravedad. Por tanto, tenemos una manera de midiendo la altura de la columna, medir la presión atmosférica. Ese es el principio físico que utiliza el barómetro de mercurio, inventado por Torricelli en 1643. La principal diferencia con este barómetro es el uso del mercurio, que es más de 13 veces más de eso del agua, porque las columnas que se obtiene son más fuertes, más pequeñas que la que tenemos aquí. En nuestro caso hemos obtenido una columna de agua de unos 9 metros, lo que equivale a una presión para una columna de mercurio de unos 660 milímetros de mercurio, que también se utiliza como medida de presión. ¡Gracias!